Azulé, Azulé... Tírate un pa... A ver, a ver, Ebe tirate un paso, tirate un pasó, vamos. ¿Cómo es? Ebe, 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 tírate un paso, paso, tírate un paso, ¿cómo es? Báilalo, 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 tí, báilalo, tí, báilalo, tí. Yuripe, 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 Yuripe. El Yuripe combatió, Yuripe. Ya perdió, la rubia. Pelino se llegó. Yuripe, 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 Yuripe. Con esa sorpresa Yo también opino lo mismo, la verdad es que hasta mucho ya hicimos con esos pasitos, querido Sorpresa Bueno, nosotros estamos organizando bien, tenemos como cantante a Ticotico Y como bailarín a One No, mentira, nosotros tenemos eso, una sorpresa, en realidad el día de hoy recién vamos a ensayar Pero ya tenemos coordinado todo, la verdad no podemos decir nada, ni siquiera quien es al cantar ni nada Porque obviamente es una sorpresa Ticotico, Ticotico está incluido No, Ticotico no está Sí, Yuleis y Ticotico Es que Yuleis se nos enteró Tenemos a Ticotico y a Wanto, esos son los dos, el famoso y el cantante que nosotros tenemos para nuestro equipo A mí me parece una falta de respeto que los naranjas se hayan burlado de Wanto, que es la autoridad, la máxima autoridad del juego ¿Cómo es eso? No entiendo, ¿cómo es eso? Dijeron que Wanto iba a ser su bailarín, así como que burlaron ¿O sea que Wanto qué? ¿O sea que Wanto qué? ¿Entonces dónde queda? ¿Es una burla? No, jamás, pues, es una autoridad, pues Así es, yo creo que la producción debería tomar cartas en el asunto Wanto es un personaje serio, pero muy talentoso Y nos está demostrando que, bueno, también tiene dotes bailarines, así que lo vamos a poner acá también en práctica De hecho, de hecho, no tiene que salir el rostro de él, sino que va a bailar, el don de él es bailar Escúchame, las mujeres vamos a hacer movimientos en sexy sensual Chiqui, 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 ch ¡Suscríbete al canal!